Hola a todos, bienvenidos a Loquero. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Antes de nada, feliz año a todos, casi ya estamos en febrero. Y la verdad es que hoy vamos a hablar un poquito, el vídeo de hoy trata un poco de las sensaciones, por eso ese título de NBA Live se muere o, no sé, se agota. Vamos a hablar, os voy a hablar un poquito de mis impresiones, de por qué no he subido vídeo, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por lo más evidente y es que llevo ya pues desde el día de fin de año, creo que el día 31 de diciembre de 2019 fue el último día que subí, no expliqué ni la campaña de fin de año ni expliqué la campaña que está actualmente, que le quedan dos días y vamos a ver si explico la campaña del próximo día. ¿Por qué no lo hice? Básicamente son campañas recicladas, no hay nada que explicar, es simplemente coger, ver mi vídeo de, pues la de año nuevo, coger e ir a uno de los del año pasado y la de que estamos actualmente, la campaña esta que estamos aquí, la de edición anterior, es irse al principio del juego a la campaña esta de los cómics, es exactamente lo mismo, los mismos consejos. Yo lo que estoy haciendo es, entrando poco al juego asiduamente, voy a subiros un vídeo, o sea, vais a tener un pack opening de los 10 sobres estos que hay aquí de los jugadores, o sea, como veis tengo cosas sin reclamar, no he comprado, o sea, no me he esforzado mucho en esta promoción, los 10 jugadores ultra, que probablemente hoy hagamos una preview de lo que puede salir. ¿Y por qué no estoy jugando casi? ¿Por qué no estoy haciendo nada? Básicamente es que no me llama la atención, no me atrae NBA Live Mobile. ¿Por qué no me atrae? Pues por muchas cosas. La primera de ellas, no digo que no esté mal la campaña, todo lo contrario, la campaña está bien, pero para la gente que lleva 4 años en el juego, es más de lo mismo, o sea, es entrar cada 8 horas al juego, jugar los eventitos del día, que si Magic Johnson, que si hacer dos triples con tu alineación francotirador, que si hacer no sé qué, o sea, es más de lo mismo, entras al día, entras X horas al día, o cada X horas al día, haces tus objetivos, y hasta el día siguiente, y la campaña cada X tiempo. Aparte es una campaña ya vista, yo llevo un mes sin jugar, o sea, llevo un mes jugando bastante poco, mi alineación está en 90 de media, y cuando abran los jugadores estos, los 10 élites estos, o los 10 ultra, pues me pondré en 91 o 92. Jugadores que estén jugando siempre, ¿qué van a tener? Una alineación de 93 de media, de 94 de media, o sea, el implicar 5.000 horas al juego, y el implicar 500 horas al juego, va a ser lo mismo, o sea, salvo que el que le implica 5.000 horas tenga, pues, una cartita mayor que tú, o un puntito 2 mayor que tú. No lo veo, o sea, no lo veo rentable, el estar, pues, día y noche jugando, el mercado no se puede tradear con nada. Como en la primera, o sea, en la primera temporada. No se puede hacer, o sea, en las campañas consigues los Masters y ya está, como en todas, o sea, pero no hay contenido semanal de, pues, Curry, no hay, no sé, está todo, y vamos a verlo, vamos a verlo poco a poco, o sea, de esto se trata el vídeo, y de esto, estas son mis impresiones, y lo que puede pasar de aquí a en un futuro. Que ahora mismo, pues, estoy en un toma y daca con el juego, es que no sé ni qué decir, porque no me siento cómodo a la hora como hacía otras veces, a la hora de jugarlo, a la hora de, de... O sea, lo hago por rutina, de, pues, X días, X días voy a grabar, o voy a entrar, porque no estoy haciendo nada, voy a entrar, pero no es que me divierta entrar para no perder comba, para no perder cancha. Aparte de eso, también la liga, de la liga se han ido pilares fundamentales, que llevaba mucho tiempo conmigo, y eso me ha dejado un poco trastocado, la verdad es que se han marchado todos en bandada, y uno de los motivos es probablemente por mi actitud, por la actitud de pasota. En la liga, estar jugando, ¿para qué? ¿Para ser la mejor liga de qué? De algo en lo que no te diferencia de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la 5000. O sea, eso por un lado, el modo arena, el modo arena, ¿qué es el modo arena? O sea, ¿qué hay en el modo arena? ¿Te matas a jugar cuartos de 5 minutos? ¿Para qué? Para conseguir una carta que ya te puede salir en los sobres una mejor, o sea, tienes que jugar 200.000 torneos para conseguir una carta de 91, y justo en los 10 sobres que podemos abrir, ya nos sale una carta de 91 o 92. ¿Para qué jugarlo? ¿Para qué jugarlo? ¿Por qué está esto aquí desde Theon Williamson? ¿Por qué no son capaces de ir actualizando las cosas? Es una dejadez, o sea, ellos sacan cosas, pum, las ponen ahí y se acaba, o sea, ya está, no hacen nada más. Las promos ya han empezado a reciclar, cuando otras temporadas, pues sí, es lógico que hacia julio, agosto, pues vayamos teniendo cosas que ya hemos visto, pero es que ahora, o sea, ya han empezado a reciclar. Seguimos, seguimos. Las famosas superestrellas, famosas cartas que iban a ser la mejora, que iban a ser rompedoras, que iba a ser lo más de lo más, son cartas que solo se pueden subir hasta 90 de media. Son cartas que actualmente ya no entran ni de suplentes, aunque lo tengas en 90 de media, en tu alineación más tocha. Cartas que deberían subir, podrían hacer muchas cosas. Cartas que fueran subiendo a medida, o sea, una carta que fuera subiendo de nivel según lo que vaya haciendo el jugador en la realidad. O sea, en FIFA hay cartas IF, o sea, jugadores de la semana. Hay cartas de promociones especiales que según saquen cartas IF o según hagan partidos en la vida real, suben de media. No lo sé. O sea, invéntate cosas EA que puedes hacer muchas cosas. O sea, es que de todos los modos os puedo decir algo que sería sencillo. Solo con esas cartas, por ejemplo, un torneo todos los días, o todas las semanas, perdón, modo arena. Un torneo semanal en el que juegues 20 partidos y si los ganas todos, pues te dan un jugador que sube de media en la vida. O sea, según vaya haciendo en la vida real, va subiendo de media. Que hace una semana tremenda, pues sube un puntito y así sucesivamente. O sea, pero siempre subir, no bajar. Eso un modo torneo. O sea, es un modo simple. No tiene nada más. O sea, se han estado pasando cuatro meses para hacer esta campaña. O sea, salió el juego más tarde porque tenían que hacer cosas... O sea, tenían que sacar el juego mejor. Porque tenían que hacer mejoras. Porque tenían que hacer no sé qué. Yo no las veo, sinceramente. No las veo. Estoy desilusionado, decepcionado con NBA Live Mobile. Algo que llevamos aquí cuatro años. Es algo que me ha motivado, que me ha dado alegrías. Que somos una familia. Pero es que últimamente, o sea, no lo sé. O sea, el modo este, el modo... ¿Qué más da ser el mejor del mundo? Si te dan los fragmentos para algo que no vas a poder subir hasta sabe Dios cuándo. O sea, cambiar los premios. Modernizaros. O sea, sacar otro juego. Hacer un puto reinicio ahora en febrero. Y empezar un puto juego nuevo. Y dejaros de inventos. Porque ya no fuisteis capaces ni de hacer un reinicio como Dios manda. Que me dejéis pasar las monedas. Que me dejéis pasar los jugadores. Pero haced algo con ellos. O sea, el famoso modo, la famosa campaña también esta de los eventos. Vale, sí. Aquí tenemos los capítulos que, muy bien. O sea, las recompensas siguen siendo las mirmas. Vas ganando. Es todo monótono. Todo monótono. Todo monótono. Todo monótono. Y no sale nada nuevo. Y eso es el gran problema que tengo este año con NBA Live Mobile. Yo sigo jugando. Sigo intentándolo. Sigo... No sé. Intentando que esto tenga vida. Pero es que se está muriendo. Probablemente a lo largo del año pruebe con otras cosas como NBA Live... NBA 2K Mobile. Pruebe con FIFA. Que FIFA estoy jugando muchísimo a él. De Play 4. No FIFA de móvil. De Play 4. Estoy jugando muchísimo a él. E incluso haga directos. El problema es que no tengo el equipo suficiente para poder hacer un directo y que se me vea el Gepeto. Entonces, a ver si compro algo, algún equipín que me valga para poder hacer cosas así. Y la verdad es que pasar directos de chill mientras estoy jugando al FIFA. Que soy un tronco porque hago 18 victorias. Es lo máximo que he hecho en FUT Champions. Pero bueno. Tengo un equipín. Tradeo. Me lo paso bien. Disfruto consiguiendo cosas. No como en NBA Live. Que es que decirme cosas que estén bien de NBA Live Mobile. Decirme cosas es que lo sacan y lo tiran. Lo sacan y lo tiran. Estas campañas están más que vistas. Son exactamente lo mismo que el año pasado. Esta campaña. Que sí. Que está bien. Que nos regalan 10 cartas de 90 de media. Perfecto. Estupendo. Van a sacarlas cada 2 meses. Pues yo cada 2 meses entro al juego y mejoro mi plantilla de 90 a 94. Porque luego regalarán cartas de 94. ¿Y para qué jugar y conseguir Masters de 93 o de 92? Si total te van a quedar inutilizados en una semana. No vale para nada. Masters del mes. Lo de siempre. Los sobres estes. Que sí. Que nos regalan élites por todos lados. No merecen la pena ni tradear porque nos regalan élites. Y luego el pase Live. Que sí. Que está ahí. Que nos regalan cartas también. Que yo conseguiré a Grafan. De 90 de valoración. Pero es que ya tengo al señor Magic Johnson de 93. Y Ingram. Probablemente me salga otra carta que también la sustituya. O sea. Son cartas que quedan inutilizadas. Antes de que las consigas. Quedan inutilizadas. Y es que no sé. No sé. Como EA no se da cuenta de eso. No sé como EA no se da cuenta de que se le está yendo a la gente. Y sinceramente. O sea. Es que cosas sencillas. Lo dije en un vídeo. Desafíos. Conseguir jugadores. Pongo un jugador de 99 de valoración. Que tengas que conseguirlo. O sea. En abril. Pero que cuando lo consigas. Sea un equipo. Sea un jugador titular. Sean cartas titulares. Pon cosas que sean factibles. Y que cuando las consigas. Te valgan. Para la plantilla. En FIFA Mobile. Que este año tampoco es que sea la gran cosa. Hay un Zidane de 98 de valoración. Que está ahí desde el primer día del juego. Y la gente lo consigue. Y es titular en sus plantillas. A pesar de que han salido los Totti. A pesar de que han salido un montón de cosas. Tío. Es que EA. Tienes un montón de cosas donde coger. Tienes de coger de FIFA de Play 4. De E-FIFA de Mobile. De otros juegos. Tienes donde coger. Haz colecciones de cartas. Haz conjuntos en los que necesites la plantilla. De los Knicks. Para conseguir una carta de 97 de media. De Patrick Ewing. No lo sé. Inventa algo. Sácanos de esta miseria. Porque es una miseria lo que vivimos. Hice un vídeo igual hace no mucho. Pero es que es imposible hacer nada con esta gente. Y la verdad es que no me motiva a subir cosas. Porque no soy de esa gente que sube vídeos por quedar bien. Y por decir. No. Qué bonito el juego. Está todo ok. Vaya. Guau. Qué cartaza. No sé qué. Buu. Locurote máximo. No. Los americanos. Me parecen muy bien. Los americanos. Que suben sus vídeos de Game Changers. Abriendo los sobres. Y haciendo todo. Uh. Carta de 95. Uh. Carta de 93. Buu. Qué pasada. Qué campaña más. Molona. Dios. Esto es algo nunca visto en NBA Live Mobile. No. Tío. Es una puta mierda. No me vendas la moto. Porque. Porque. Trabajas para allá. Es una puta mierda. Dedícate. En vez de hacer putos vídeos de mierda. Hablar con los desarrolladores. Hablar con los diseñadores. Y decirle. Oye mira. La comunidad está disgustada con lo que estáis haciendo. Podemos mejorar. Podemos hacer esto. Podemos hacer lo otro. Vamos a darle algo que ellos quieran. Los Game Changers tendrían que ser los primeros. En hacer eso. Pero como les dan panojita. O les dan moneditas. O les dan san su puta madre. Ellos le tiran de un huevo. Y eso es lo que EA y NBA Live Mobile debería ver algo más. Y hacerlo un poquito más de caso a la gente. Y mejorar cosillas. Que creo que no son tan complicadas de mejorar en el juego. Yo espero que este vídeo era un poco para daros mis impresiones de lo que estoy viviendo. De todas formas haremos vídeos chachis. Fijaros lo que tengo por aquí. Tengo más mierda que yo que sé. Vamos a abrir un vídeo de este. O sea un sobre de este. Fijaros tengo cuatro de los francotiradores. Para hacer un preludio de pack opening. Que se vendrá. Pues ya os digo. Probablemente martes. No lo sé. O sea cuando salga la nueva campaña. Mark Cannon 86. Mark Cannon Middleton 86. Y Walker 86. Vamos a abrir otro. Que tengo dos. Vamos a abrir otro. Para tener para el siguiente vídeo. Dos, dos y dos. A ver si nos salen ahí. Es que no te hace gracia ya una carta de 86. Dumars 86. Bars 92. Ahí está. Bars 92. No hace falta el gorro. Y fijaros. Y Hayward 83. Y el Smoothie King. Y fijaros lo que os digo. Y fijaros lo que ha salido aquí. Bars 92 de media. Y probablemente una persona se mató en conseguir la carta del señor Curry de 92 de valoración. Y yo con un minuto aquí hablando con vosotros así de relajado, de tranquilito. Pues hemos conseguido una carta de 92 y ya he mejorado un punto la alineación férrea. Y probablemente cuando grabe el vídeo estas alineaciones pasen de 88 a 90. Probablemente. O sea que espero que os haya gustado el vídeo. Que reventéis el botón a like. Y nos vemos próximamente con más NBA Live Mobile. Adiós.